Hola entrenador, ¿qué tal? Hola, buenos días. Quería preguntarle por el partido de mañana, ¿qué partido espera ante un Huesca que viene de perder contra el Cádiz, pero que por ejemplo hizo un muy buen partido en la primera jornada contra el Villarreal? Gracias. Sí, bueno, creo que enfrentamos a un buen equipo, a un equipo con mucho atrevimiento, con descaro para, como tú decías, para hacer un gran partido contra Villarreal, incluso con opciones en los últimos minutos de ganar, con un gol anulado al final. Y bueno, pues esperamos un equipo, como te digo, atrevido y sabedores de eso que nos va a exigir. No esperamos un equipo que viene de una categoría inferior, ni mucho menos. Sabemos que es un gran equipo, que está donde está por méritos propios y que no nos va a sorprender en ese sentido. Por nuestra parte, pues centrarnos en lo que tenemos que hacer, en lo nuestro, intentar mejorar nuestro comportamiento como equipo a nivel defensivo, de conceder menos. Y a partir de ahí, pues cada vez tener más opciones de ganar los partidos. Segunda pregunta, Onda Cero Valencia, Víctor Riu, cuando quieras, Víctor. Hola, ¿qué tal, míster? Buenas tardes. Hola. Quiero preguntarte por Gameiro, primero, si está en la convocatoria. ¿Cómo está físicamente con apenas dos semanas de pretemporada con el grupo? ¿Y qué es para ti, Gameiro? ¿Es un gran refuerzo? ¿Qué esperas del francés esta temporada? Bueno, pues a ver, la convocatoria todavía no está confeccionada. He terminado de entrenar apenas hace unos minutos y sí que te puedo decir que está entrenando y está entrenando con normalidad desde hace días. Por lo tanto, va a ser un jugador, creo que, para el próximo partido y para el futuro, un jugador importante, un jugador de calidad contrastada, de unas cualidades que igual no tenemos en otros de los delanteros y que seguro que va a aportar mucho a lo largo de la temporada. Tengo confianza en que así va a ser, desde luego. Siguiente pregunta para el desmarco Valencia, Alex López-Anfélio, cuando quieras, Alex. Buenas tardes, Mister. Buenas tardes. Quiero preguntar por la posible llegada de Cien Capú. El jugador está haciendo esfuerzos para salir del Watford, por su parte el club, el Valencia también está haciendo esfuerzos para que pueda llegar. No sé, a día de hoy, ¿usted qué grado de confianza tiene en que pueda llegar este jugador? Y asimismo, ¿qué grado de confianza tiene en que pueda llegar también el central que usted le ha traído al club? Pues no sé, ya hemos hablado de eso en las últimas conferencias de prensa, es que no sé lo que va a pasar. No estoy al tanto de los momentos de posibles negociaciones con ese jugador que tú me comentas o con cualquier otro. Yo no estoy al tanto de todas esas cosas actualmente, para ser sincero. La confianza en que lleguen jugadores la sigo teniendo y la voy a tener hasta el último día. Veremos. A ver, como te digo, yo bastante tengo con estar centrado, y más en esta semana, en la que tenemos tres compromisos, compromisos importantes, y trato de estar centrado en el próximo partido con la plantilla que tengo y tratar de sacar el mejor rendimiento a esta plantilla. Pero preferiría no individualizar en nombres, sobre todo, o personalizar en nombres que no están aquí y que no sé realmente si van a ser en el futuro jugadores nuestros o no. Eso creo que son preguntas para otras personas, no para mí. Siguiente pregunta, Gol Televisión, Víctor Romero. Cuando quieras, Víctor. Hola, Míster. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te hemos preguntado muchas veces sobre el mercado, sobre lo que opinas tú, sobre tu voluntad de que efectivamente lleguen respuestas. Pero yo quiero saber si la plantilla, el vestuario, después de ver que han salido pesos pesados, jugadores que han sido importantes en los últimos años, ¿qué anímicamente crees que la plantilla necesita ver que efectivamente llegan respuestas al Valencia? A ver, sinceramente yo creo que la plantilla anímicamente está bien. Les veo entrenar, les veo competir y realmente anímicamente está bien. Lo que no hay ninguna duda tampoco, por otro lado, es de que reforzando la plantilla, yo creo que todavía nos vamos a sentir todos mejor, de vernos con más opciones, con más posibilidades y para tener, como digo, más opciones de competir mejor. Nos va a ayudar a crecer como equipo por las aportaciones de nuevos jugadores y por lo que va a suponer de mejora en los jugadores que ya están aquí. De eso no tengo ninguna duda, pero bueno, a día de hoy y para lo que nos ocupa, que es el próximo partido, yo a la plantilla les veo anímicamente bien y con una ilusión tremenda de ganar el próximo partido. Turno ahora para el diario de las provincias. Lourdes Martí, cuando quieras, Lourdes. Hola Javi, quería preguntar sobre la defensa, cómo está viendo a Guillamón, si lo he preparado para ser titular, y también cómo están llevando por los chicos más jóvenes igual la responsabilidad de ser titulares. En el inicio del lidero, cómo está viendo a Esquerdo, a Yunus. Bueno, son muchos, son muchos los jóvenes que están y creo que todos ellos, por hacer un comentario así general, creo que todos están aportando y los que han tenido minutos creo que lo están haciendo bien. Ya hablamos de eso al principio de temporada, ya valoramos la opción de que apostar y dar la oportunidad y la confianza a jugadores jóvenes lleva a un proceso de aprendizaje y que en ese proceso, pues lógicamente, tienen que haber errores, tienen que haber partidos mejores y peores. Pero que yo, personalmente, me gustaría dar valor a todo lo que están haciendo los jugadores jóvenes. En el caso que me preguntabas del central, de Hugo, pues bueno, hasta ahora es cierto que no ha disputado minutos. La situación actual de la plantilla en esa posición es de falta de efectivos también o de los jugadores que han jugado anteriormente y lógicamente se abren las opciones. El que no haya jugado antes no quiere decir ni que antes trabajara mal ni que ahora, pues por las circunstancias, simplemente solo por las circunstancias, se merezca jugar. Yo creo que Merecimientos ha hecho siempre y que lógicamente va a estar ahí. Sí, pero no solo fruto de la necesidad, sino de su buen trabajo con el equipo que le ha llevado a jugar minutos con la Sub-21, de hacer buenos partidos con la Sub-21. Por lo tanto, que lo valoramos. Lo que pasa es que, lógicamente, y lo entiendo perfectamente, que cuando uno no recoge los minutos de juego, pues parece que no se le valora su trabajo. Pero yo siempre lo he hecho. Vamos ahora con Coppe Valencia, Rafa Villarejo, cuando quieras. Hola, míster, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, encadeno dos preguntas que van en el mismo sentido. Muy bien. Porque me ha llamado mucho la atención, acaba de decir y leo textualmente, no sé lo que va a pasar, hablando del mercado de fichajes, y sobre todo, no estoy al tanto. No voy a dudar, evidentemente, no puede ser de otra manera de su palabra, pero me llama mucho la atención que el entrenador de Valencia no esté al tanto de lo que pueda pasar en la confección de su plantilla. Lo digo para no llevar a malas interpretaciones de lo que usted acaba de decir. Si puede matizarlo, y encadeno esto con la pregunta inicial que iba a hacerle. Respecto al mercado de fichajes, ¿cuál es su estado a día de hoy, 25 de septiembre? ¿Esto es su estado a día de hoy, 25 de septiembre, engañado, decepcionado, expectante, satisfecho? Hombre, satisfecho, no puedo estar desde el momento en el que se han ido los jugadores que se han ido y no ha venido ninguno. Eso creo que es fácil de entender. También tengo la esperanza y la confianza en que en el tiempo que queda puedan incorporarse jugadores. Lo que te decía antes es que cuando me hablaba un compañero tuyo sobre un jugador en particular que no estoy al tanto del día a día de las negociaciones. Puedo saber en un momento dado que hay alguna opción de algunos jugadores, pero en este tiempo se han dado muchas circunstancias que al final no han terminado en nada. Por lo tanto, con esto quiero decir que no estoy en el día a día de las negociaciones, de que no estoy en el día a día de las posibilidades y realmente no sé cómo está. No sé si tiene más opciones de venir o no, ese jugador, se está hablando con otros. No lo sé, sinceramente no lo sé. Entonces, prefiero estar centrado con los jugadores que tengo, que es mi trabajo, y al final del mercado veremos qué plantilla tenemos y centrarme en lo mío. Turno para Televisión Española. Ana Alonso. Cuando quieras. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ha dicho que la plantilla está bien anímicamente. Sí. Yo le quería preguntar que de cada partido frente al Huesca supongo que habrán reflexionado todos esos días sobre el partido que jugaron frente al Celta, espero que hubiera el VAR más acertado o no, pero que se cometeron demasiados errores, que supongo que habrán trabajado. Sí, como bien dices, más allá de comentarios que podamos estar más de acuerdo o menos respecto a VAR o a decisiones que creo que nos pudieron igual perjudicar, creo que el análisis que debemos de hacer es el propio, en el que tenemos control y en el que tenemos mejora. Y en ese aspecto, como he dicho antes en otra pregunta, creo que, en la primera pregunta creo que era, a la hora de afrontar el partido, pues el decir que tenemos que mejorar a nivel defensivo. No podemos ser un equipo que ya no solo que conceda los goles que ha concedido, sino que conceda las oportunidades de gol, las llegadas a equipos rivales. Creo que por ahí hay mucha mejora. Y empezando por ahí, pues lógicamente también tendremos que mejorar otros muchos registros en cuanto a juego, a fluidez de juego, de ataque, otros muchos aspectos. Pero bueno, para eso estamos entrenando y para eso estamos en el día a día con el ánimo que decía que el equipo tiene, que más allá del momento de mercado, más allá del momento de la temporada que sea, analizando exclusivamente el momento anímico del equipo, yo lo veo bien. Yo veo un equipo que trabaja bien en el día a día, que tiene la confianza en lo que hace y que luego cuando afronta un partido, pues realmente lo afronta como un equipo y lo hace como todos a una. Y eso es lo que me transmite a mí, esa confianza de poder tener buenos resultados y buenos partidos en los próximos compromisos. Parece que no está conectado Mediaset, así es que vamos con el turno ahora para Superdeporte. Pascual Calabuch, cuando quieras, Pascual. Hola, qué esperado. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes. Quería preguntarte, como has dicho que no te preguntaron por poderes que no están, te voy a preguntar por uno que está todavía. ¿Qué plan para la portería tienes a día de hoy en tu cabeza? ¿Te han asegurado desde el club, ya ha habido alguna comunicación al respecto de que Cielsen va a continuar o todavía no hay una posibilidad de que se haga vendido? Yo los jugadores que tengo creo que van a estar. Ya me habéis preguntado en alguna otra ocasión y si tenía alguna duda sobre si voy a tener los mismos jugadores o van a permanecer conmigo los jugadores. A día de hoy lo que yo sé es que no hay salidas, que van a seguir conmigo todos los jugadores. Lo que va a pasar en los próximos días no lo sé. Y vuelvo a decir lo mismo que os he dicho antes con respecto a las entradas. Y lo hago referente a las salidas. No estoy en el día a día. No sé qué conversaciones tiene el responsable de entradas y salidas con respecto a la plantilla. No estoy con ello. Entonces, para no cometer errores o especular sobre ello, te digo, no lo sé. Y prefiero estar a lo mío. Vamos ahora con Radio Sport Valencia. Dani Meroño. Cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, hemos hablado sobre ello y creo que más allá de quién es el lanzador, lo que a mí me preocupa es que realmente tengamos esa comunicación y ese entendimiento entre miembros de un equipo que estamos mil horas conviviendo aquí, haciendo mil cosas diferentes y que podamos llegar a entender y a comprender que en un momento determinado un jugador pueda ser un mejor lanzador de una falta directa, hablamos de faltas directas que otro y entre ellos se puedan entender. Yo creo que no hay ninguna duda sobre ello. Creo que hay una serie de lanzadores y va a seguir habiendo una serie de lanzadores que pueden lanzar ese tipo de faltas y depende del momento y la situación, pues serán unos u otros. Y sinceramente, entre los lanzadores que tengo, creo que no necesito el designar antes de un partido, tú vas a ser el lanzador de la falta del lado derecho, tú vas a ser el lanzador del centro, tú vas a ser el lanzador de falta un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha. Creo que no es necesario y sí tenemos estipuladas todo tipo de jugadas para todas las jugadas de córner, de faltas un poco más alejadas, laterales, donde ahí sí especificamos un poco más lanzadores, movimientos y diferentes opciones para diferentes partidos. Pero en lo referente a las faltas y a los penaltis, se reducen a dos o tres jugadores y seguirá siendo así. Siguiente pregunta ahora para CB Radio. Paco Lloret, cuando quieras puedes preguntar. Hola, Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, de acuerdo, totalmente de acuerdo. En la apreciación y que creo que es algo que debemos de corregir. No solo ha sido en la temporada, sino en la pretemporada también ha habido partidos que hemos empezado perdiendo y que hemos sido luego capaces de conseguir un mejor resultado. Pero más allá del resultado, analizando la situación de juego, sí que es cierto que ante esos momentos de pérdidas en inicio, no solo el gol, sino si recuerdas en el partido del Celta, una de las primeras opciones también, como el día del Levante, la pérdida y el gol, fue una situación de pérdida en un pase hacia adentro, una pérdida en el pivote y una opción de tiro de fuera de área, que no fue gol, pero que también fue peligrosa, creo que fue de Denis Suárez. Son momentos del juego en los que preparamos inicios de juego, preparamos inicios en función del rival y, lógicamente, con la situación que nos espera frente al Huesca, que es un equipo que también tiene la opción de presionarnos alto, pues ya hemos preparado también, lógicamente, inicios de juego diferentes y diferentes opciones para lo largo del partido, pues que no sufrir ese tipo de, o no conceder ese tipo de ocasiones a los rivales tras pérdida en esas zonas del campo. Bueno, también es cierto, por otro lado, que no solo creo que hay que evitar el hacer, en este caso, el tratar de combinar con ciertos jugadores o en ciertas zonas, sino tratar de hacerlo mejor y seguir enriqueciéndonos con esa manera de igual de iniciar y darles confianza en determinados momentos en juegos más cortos y seguir teniendo para diferentes momentos opciones más largas. Yo creo que hay que seguir mejorando las cosas que se hacen mal y fortaleciendo las cosas que pueden ser opciones para determinados momentos de partido también. Pregunta ahora a Radio Valencia. Ser Carlos Martínez, por favor, cuando quieras. Hola, Javi. Hola, buenas tardes. Te pregunto y te pido con la mano en el corazón la respuesta. Si tú cuando fichas, el día que fichas por el Valencia, llegas a saber que el 25 de septiembre, víspera de la tercera jornada de Liga, en tu plantilla se han ido Garay, Coquelán, Parejo, Ferran Torres y Rodrigo y no ha venido nadie para reemplazarlos, ¿habrías aceptado el firmar por el Valencia o por lo menos te lo habrías pensado más? No me va a poner la mano en el corazón, pero te voy a ser sincero y te voy a decir que para mí es un orgullo el ser entrenador del Valencia y el ser entrenador de esta institución. Y con mi trabajo voy a tratar de ayudar en la medida de lo posible a que se alcancen los mayores logros posibles y consigamos los mejores resultados posibles. Yo te digo que tengo jugadores de gran nivel y para mí, y valoro mucho, el poder trabajar y convivir con jugadores internacionales de nuestro país, con jugadores internacionales de otros países y que todo es mejorable. Y como he dicho al principio, también creo que estamos en un momento en el que todavía la plantilla debe ser mejorable, como ya he dicho en otras ocasiones, para poder competir más acorde a lo que para mí es y debe ser el Valencia Club de Fútbol. Pero para mí, personalmente, y no se trata de si has entrenado en un equipo mejor o peor, que para mí todos los equipos que he entrenado son grandes, para mí todos son grandes. Desde el momento que alguien ha mostrado una confianza en mí, y yo siempre he tratado de dar lo mejor y de convivir con jugadores y entornos que me han hecho mejorar profesional y personalmente. Y el Valencia no es diferente, es otro paso en mi carrera, que es un club que igual, lógicamente, tiene más títulos que otros que los que he entrenado previamente, pero la grandeza muchas veces de los clubes no solo está en la historia y en el pasado, que siempre es muy importante, sino también está en las personas que lo conforman. Y las personas que hoy en día están en torno a mí me demuestran lo grande que es el Valencia y que, por lo tanto, van a hacer que yo esté orgulloso de estar donde estoy y con la confianza, como te he dicho antes, de que todavía podamos hacer una plantilla que nos permita competir mejor. Siguiente pregunta ahora para Diario As, Conrado Valle. Sí, hola, buenas tardes, Javi. Hola, buenas tardes. Antes he hablado de Gameiro, de si está o no está. No sé si los futbolistas que están lesionados o que han estado recuperándose en los últimos días, ¿con cuántos va a poder disponer? Y en una semana con tres partidos, no sé si es momento de empezar a hacer rotaciones o con lo que tiene no puede hacer rotaciones. Gracias. Bueno, sí, vamos a ver, primero, jugadores que están en un proceso de recuperación, pues creo que alguno de ellos igual puede ayudarnos, pero sinceramente creo que los que vamos a tener para este partido, pues posiblemente sean los mismos o pueda haber alguna aportación de alguno de esos jugadores que en este momento están lesionados para ayudarnos en minutos, pero poco más, sinceramente creo que poco más. Con la convocatoria que cerraremos para el partido de mañana, creo que desde ahí, desde esos 23, 24 jugadores, pues tenemos que confeccionar los próximos 11 de los tres partidos y los jugadores que podamos utilizar. Bueno, creo que con tres partidos, pues lógicamente es momento igual para en determinados jugadores también valorar hasta qué punto es interesante el rotar y el meter jugadores frescos para, sobre todo también de cara al partido siguiente que se va a jugar con poquito tiempo de recuperación. Por lo tanto, sí que valoro esa opción dentro de los jugadores que tengo de que haya alguna rotación y entrar con jugadores más frescos para tratar de competir mejor. Pregunto ahora para Radio Marca Valencia. Javi Lázaro, cuando quieras. Buenas, Muster. Hola, buenas. Al respecto un poco de lo que ha estado diciendo, alguna respuesta de algún compañero, me gustaría preguntarle de forma directa si te gustaría estar más encima de cómo van las operaciones o las diferentes negociaciones que se puedan abrir. Da un poco la sensación, usted ha venido a decir, como que está relativamente alejado y que la comunicación, usted solo sabrá cómo es, con quién las lleva, si le gustaría estar más encima o mejor comunicado, o más comunicado con esas gestiones. Y le pregunto al respecto de esto si le preocupa o le molesta un poco el hecho de tener que ser el portavoz del club al respecto de esto, porque el mercado va abierto dos meses, quedan aún diez días, y bueno, salvo un comunicado institucional, unas palabras de un consejero todavía en la Bude Club, prácticamente nadie habla de estas cosas, salvo usted. No sé si a usted le incomoda un poco tener ese papel o ese rol dentro del barco. Hombre, pues la verdad, si te digo la verdad, no me gusta mucho. Estar aquí hablando más sobre ese tipo de cosas que realmente igual sobre el partido o sobre partidos anteriores, o tratar de explicar un poco más cosas relativas al juego, pero bueno, lo entiendo, entiendo vuestro interés y entiendo vuestra inquietud y yo trato de dar respuesta a lo que sé y hasta donde llego. ¿Qué me gustaría más o menos? Bueno, yo ya ha habido momentos en los que manifesté al club mi opinión, quedó clara antes de venir, cuando estaba aquí, pero ya de un tiempo a esta parte yo ya dejé claro que, bueno, que me quedaba un poquito al margen porque entendía que cuando manifesté lo que manifesté en una rueda de prensa ya había dejado claro cuál era mi posición y que lo mejor que podía hacer era centrarme en lo mío y cuando se me quiera consultar algo o cuando se me quiera preguntar algo paso 11 horas en la ciudad deportiva. Por lo tanto, estoy disponible y dispuesto siempre a dar mi opinión y a ayudar en lo que se crea oportuno, pero creo que mi trabajo en estos momentos, en la situación que estamos, es tratar de centrarme en mi trabajo y tratar de sacar rendimiento con los jugadores que tengo. Más preguntas, ahora turno para Radio 7, Roberto Martimacho, lo que quieras. Sí, hola, míster, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Yo le quería hacer una más de mercado, la tónica. Me gustaría saber, sin decir nombres, sin decir posibles llegadas, sin decir posiciones, simplemente me gustaría preguntarle si se puede mojar, por favor, con sinceridad, ¿cuántos jugadores cree que le hace falta a la plantilla y cuántos cree que van a acabar viniendo antes del 5 de octubre? Gracias. Cada vez me lo complicáis más. No lo sé, es que no lo sé. Es que sinceramente no lo sé. No sé cuántos van a venir. Yo hace tiempo cuando analizamos la situación de la plantilla, había una serie de posiciones, y perdóname, pero creo que no debo de ir más allá, había una serie de posiciones que eran indispensables traer jugadores, y el club ya lo sabe, y creo que se está trabajando en ello desde hace mucho tiempo. No se ha concretado nada a día de hoy, pero confío, como he dicho antes, que se pueda concretar en los próximos días. Y no sé, el proceso de traer jugadores está resultando lento, y hemos competido, es cierto que hemos competido ya dos partidos, y vamos a competir en la próxima semana tres. Bueno, para cuando se cierre el mercado ya van a ser cinco partidos, y lógicamente a mí, como entrenador, me gustaría tener las mayores opciones posible, y cuanto antes posible. A día de hoy no lo es, y confío que sea cuanto antes, pero no te puedo decir nombres, no te puedo decir tampoco creo que posiciones, sino creo que es evidente, es que yo creo que ya es evidente, y ya os he dicho otras veces, no os equivocáis cuando analizáis las cosas y dais la información que dais, por lo tanto, creo que sabéis de primera mano lo que se quiere, sabéis de primera mano, sin yo haberos dado mi opinión en cuanto a jugadores que se necesitan, por lo tanto, ahora mismo tampoco creo que proceda el hablar mucho sobre eso. Siguiente pregunta, vamos con 99.9 Radio, Quique Cervera, cuando quieras, Quique. Buenas, Mr. Páez. Hola, buenas. Yo le quería preguntar, le quería preguntar por un poco las carencias defensivas del equipo, los cuatro goles han venido más o menos por el carril central, me gustaría preguntarle si tiene prevista alguna variante táctica, meter tres en el medio, quizás subir a más al centro del campo, si cree que puede ser por la inexperiencia de algunos jugadores que son muy jóvenes, me gustaría que hiciera una análisis sobre esto y si piensa meter alguna variante táctica. Bueno, sí, bueno, pienso y de hecho pienso sobre ello y lógicamente prueba de ello es que a lo largo del partido, pues de incluso de Vigo, pues ya modificamos la posición de Daniel Was, bueno, trato de ir buscando alternativas con las cualidades de los jugadores que tenemos. Los problemas defensivos sí que me gustaría aclarar es que no son exclusivamente ni de la parte de atrás, ni de portero, ni de defensa, es un problema que ahora mismo tenemos un trabajo a mejorar que debemos de hacer todos y es algo colectivo, prueba de ello es el gol del otro día, que al final el que conduce, conduce a través de diferentes líneas por el centro, como dices, y que lógicamente tratamos de dar consistencia al equipo de diferentes maneras. A nivel táctico, pues podríamos incluir alguna variante y también a nivel de trabajo individual con los jugadores que participan o buscando otras alternativas de otros jugadores. Bueno, lo pensamos sobre ello, lo valoro y trato de tomar decisiones, en este caso para el próximo partido, pues trataré de buscar el mejor equilibrio buscando esa mejora defensiva que hablamos y también que nos permita ser un equipo que genere ocasiones y que genere goles. Ahora mismo todos hablamos de la defensa y creo que es lógico que debamos de mejorar a nivel defensivo, colectivamente, pero bueno, tampoco me gusta señalar y decir, no, es que ha sido este gol porque este chico que es de 20 años no ha tenido la experiencia suficiente para dar, o este chico... No me parece justo porque ese tipo de análisis, como digo, no sería tampoco justo. Otro hora de preguntar a Pera Apun, José Luis Sánchez, Juan Puigues. Hola, buenas tardes, Javi. Buenas tardes. Hola, hola. Sí, sí. Quería preguntarte por el partido de mañana, ¿qué es lo que más te preocupa del rival, del Huesca, y también de tu equipo, del Valencia? Has comentado esa fragilidad defensiva, ¿qué habéis trabajado esta semana al respecto para mejorarla? Bueno, pues a ver, creo que el rival, como he contestado antes, creo que es un rival valiente, que no es un rival que va a venir aquí a encerrarse y que por lo tanto tenemos que estar preparados para ese partido que en determinados momentos pueda ser bastante abierto, porque el rival intenta jugar desde atrás, se estira, llega con bastantes jugadores a la contraria y al final se puede generar ese intercambio de golpes y de posesión. Es un equipo que no renuncia a la posesión, que tiene más posesión que el rival en los partidos anteriores y que al final, pues bueno, puede ser un partido de toma y daca y que tenemos que saber, pues bueno, en esos momentos de partido también más abierto, pues defender bien y defender bien cuando nos toque, porque tienen esa presencia de jugadores, como digo, en área de calidad, porque es un equipo que combina bien, que toca bien, con laterales muy profundos, con llegada de, como he dicho, de varios jugadores, con buen balón parado, acumulando muchos rematadores, bueno, es un equipo, como digo, que va a competir bien, seguro, y por nuestra parte, pues tratar de mejorar ciertos aspectos, como he dicho antes, defensivos y llevar la iniciativa en el juego y tratar de no conceder al rival por nuestros errores, que la verdad es que nos están costando goles sin que el rival haga mucho mérito para ello, nos está costando goles, por lo tanto, no ponerles el partido tan fácil desde el principio y que luego nos resulte tan duro el llevar los minutos del resto del partido, bueno, a ver si somos capaces de dominarlo y de llevar el partido a buen fin. Vamos ya con las últimas preguntas, creo que Salva Folgado, Plaza Deportiva, si está ahora, cuando quiera Salva, a probar. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, mis señores? Hola, buenas. Sin entrar en hablar de los tiempos de los fichajes, sí que me gustaría preguntarle qué le parece el paso adelante que ha dado Cajú, que es un futbolista que usted conoce perfectamente, pidiendo el transfer request al Badford, y si este es el jugador en el que usted se implicó en su fichaje, recordando las palabras que dijo en la primera rueda de prensa. Esta es la primera pregunta y la segunda se refiere a Carlos Fonero. Hay mucho debate aquí futbolístico en Valencia respecto a la posición en la que debe estar ubicado Carlos Soler. Probablemente por el peso de pareja en el equipo en las últimas temporadas, Carlos siempre estaba desplazado de una banda o a la otra. Me gustaría saber con usted, como todavía no lo hemos visto, desgraciadamente, porque ha estado muy bien lesionado, qué piensa sobre Carlos, si va a utilizar a Carlos como mediocentro creador ofensivo o si también lo ve usted en banda. Bueno, pues creo, como todos vosotros, que yo apenas también lo he visto, apenas lo he visto en el verde y me gustaría verlo y me gustaría ver también paralelamente al jugador, me gustaría ver cómo está el equipo y qué necesidades tiene el equipo para al final ver dónde realmente es más necesario su aportación. O sea, que al final no solo sus cualidades individuales, que creo que son muchas, van a determinar en qué posición va a jugar, sino también un poco la situación del equipo y las necesidades del equipo. Creo que puede jugar sabiendo que es un jugador que jugando en banda no termina de ser un jugador puro, sino que es un jugador más hacia, que se encuentra más a gusto en situaciones de dentro. Bueno, pues ahí tenemos que ver la situación del equipo para determinar si juega un poco más dentro, un poco más por fuera. Pero bueno, como digo, necesito primero que esté bien en condiciones, que entrene, porque ha pasado por un proceso también difícil y que cuando esté en esas condiciones ya decidiremos a ver cuál es la mejor posición y dónde realmente es más importante para el equipo. Referente a lo otro, bueno, es cierto que, como habéis todos hablado y publicado, y esto es un jugador que ha pedido esa situación del transfer request como otros jugadores de esa plantilla, pero bueno, que no sé, tampoco quiere decir que tenga el Valencia la exclusividad de que va a venir aquí o de que, pues me imagino que con la calidad que tiene ese jugador, pues tendrá sus opciones y como ya he dicho antes, pues bueno, es cierto que yo al comienzo hablé con bastante, con algunos jugadores, con la finalidad de que pudieran incorporarse, de facilitar la tarea al club, que en ese momento pues tampoco se encontraban muchas opciones y fruto de ello yo di ese paso, pero con el ánimo de ayudar y de, pues eso, de que pudiéramos tener más opciones, pero ya de un tiempo a esta parte, la verdad es que no he hablado con ningún jugador y creo que ya no lo voy a hacer. Vamos con una o dos últimas preguntas, vamos con los tres por, Diego Esteban, cuando quieras Diego, por favor. Buenos días, míster. Hola. Yo quería preguntarle por el debate en la portería, ha dicho que cuenta con Phil Essen y quería saber si Chaume parte con ventaja tras haber jugado estos primeros partidos o si confía en el Alamés. Gracias. Yo confío en todos, confío en todos los porteros que tengo y la verdad es que a mí no me gusta hablar, cuando hablamos de porteros, no es que este es el uno, este es el dos y este es el tres, no me gusta asignar ese orden un poco preestablecido. Tengo que verles trabajar, tengo que verles jugar. En estos momentos creo que Chaume lo está haciendo bien, a pesar de que estamos hablando de temas defensivos, creo que Chaume lo está haciendo bien y cuando Jasper esté en condiciones pues ya veremos cómo está y tomaremos decisiones igual que las decisiones que tomo en cualquier otra posición del campo. No es nada diferente y lo que más me gusta es verles sanos primero, que puedan aportar al equipo y luego, bueno, el problema ya lo tendré yo a la hora de decidir y tener que dejar como tengo ahora a Cristian sin jugar y no se habla tanto de Cristian. Bueno, a mí me supone el mismo dolor el dejar a un jugador o a otro sin jugar o sin convocar. En este caso de los porteros no va a ser diferente. Ahora sí, ya última pregunta. Vamos con Gols Media, Edu Santapau, cuando quieras. Buenas, Javi, gracias. Hola. Yo quería preguntarte por los laterales del Valencia. En el lateral derecho me gustaría una valoración de Thierry Corrilla y sus minutos desde que tú has llegado. Y en el lateral izquierdo cuentas con Allá, con Lato, con Gentelles. Sí. ¿En tu situación ideal de plantilla está contar con tres laterales izquierdos para toda temporada o piensas que debería haber una salida? A ver, la valoración de Thierry, yo creo que los minutos que disputó el otro día estuvo bien. Era un momento de partido difícil, un momento de partido muy abierto y que con las condiciones que tiene creíamos que iba a hacer lo que hizo, recorrer mucho espacio, ser capaz de ser más ofensivos porque en ese momento lo necesitábamos, ser más agresivos en nuestros ataques y él tuvo llegadas, tuvo buenos centros, hizo unos centros realmente buenos y creo que aportó dentro de ese momento del partido que ya estaba muy abierto y que sufrimos también por otro momento, no por su situación, sino por la situación del equipo. Fue cuando sufrimos también las opciones más claras de gol por parte del Celta, que tuvieron opción de dar en el palo y sufrimos ahí. Pero bueno, creíamos que nos podía interesar ese modo de juego para tener más opciones de empatar el partido en ese momento. Por lo tanto, la valoración es positiva. Bueno, la situación del lateral haría una valoración global. Es decir, en estos momentos, igual que he dicho que no contemplaba salidas, es que en el lateral pues tampoco. Es decir, con los jugadores que tengo, si estamos ahora mismo en esta situación, no creo que sea bueno que nadie salga, aunque haya a priori esa posición en la que pueda haber tres jugadores. Pues yo, con los jugadores que tenemos, hasta que no haya algunas entradas, soy más partidario de mantener número para competir, porque a día de hoy vamos, posiblemente la convocatoria tengamos que ir todos los disponibles y con tres laterales o con tres jugadores de otra posición. Pero realmente son los que tenemos y son los que, en principio, creo que deben de estar. Luego, otra cosa, otro escenario diferente será cuando realmente, si aparecen otros jugadores, pues ya la valoración podrá ser diferente. Pero en estos momentos, como he dicho, yo no contemplo que haya ninguna variación en la plantilla de salidas.